Estoy buscando a mi hermana. ¿La ha visto? Esa pregunta debería contestarla usted. ¿Está acaso aferrada al camino de la perdición? ¡China! ¿Qué pasó con la limosnita? ¡El camino de la lujuria! ¿Ella es la nueva niña? ¿A qué estamos conversando? Tú serías una mujer muy rica trabajando conmigo. Los hombres en lo que serían. ¿Está acaso andando de la mano del demonio? ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! ¡Sal! ¿En dónde está Emma Reyes, señor? Quizás mi hija no te da derecho a ser parte de mi familia. ¿Quién es esa indecita? ¿Qué estás diciendo, abuela? ¡Por Dios! ¿Qué pasó? Pintar es lo único que me hace sentir viva. No sabía que pintaba eso. ¿Usted nunca me lo había preguntado? Hay algo en mí que me dice que mi futuro no está aquí y que tengo que ir a buscarlo. Donde quiera que vaya, no haga muchas locuras. Y dos, no se metan muchos problemas. ¿Ustedes por qué no me habían dicho que esto era tan peligroso? Vas a ver que va a ser una de las mejores pintoras del mundo. Tú tienes un destino. Y tu destino... es tu arte. ¡Emma Correa! ¡Emma! ¡Emma Correa! ¡Emma Correa! ¡Emma Correa! Gracias.